¿Qué es la bomba inteligente? Hemos hablado en varios micros, pero bueno, hoy vamos a darle sobre esos ítems que nos han preguntado, más respuestas. Una de las preguntas más frecuentes es, por ejemplo, si tengo que poner la electricidad arriba, si el automático que tenía le tengo que dejar, cómo tengo que hacer para trabajar, qué altura tiene que estar la bomba. Bueno, les comento que con esta bomba, como ya les había dicho en los micros anteriores, tengan en cuenta que no lleva electricidad arriba. O sea, si ustedes tenían un automático antes, un interruptor, me refiero a los interruptores automáticos que van en el tanque, bueno, eso se deja de lado. Este tipo de bomba trabaja de qué forma? Va conectada, digamos, a un cisterna o a la red en los lugares donde está permitido, directamente, y trabaja con el flotante mecánico del tanque. El flotante mecánico sería el que ustedes conocen de bronce o de plástico con la bollita, el que siempre han tenido en el tanque, el flotante de entrada me refiero, bueno, es únicamente con lo que trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Esta bomba cada 10 minutos prende automáticamente por un sensor de flujo que tiene. Al prender automáticamente, si ofrece una resistencia el tanque porque está lleno, lo que hace es la bomba cortar automáticamente. O sea, me refiero a cuando la bomba prende y ve que el tanque está lleno porque la bolla esa está levantada, ahí automáticamente corta. A los 10 minutos va a volver a encender. Si el tanque consumió agua, si ustedes, mejor dicho, consumieron agua, la bomba va a prender y no va a cortar porque ese fluido que pasa tranquilamente, digamos, por el flotante de corte, o sea, va a pasar libremente y va a cargar hasta que eleve. Una vez que eleva la bolla, corta y vuelve a hacer el proceso cada 10 minutos siempre. Tengan en cuenta que es todo nacional, tienen la garantía de dos años y todos los productos Rowa, no se olviden que tienen un plan canje. Si lo hemos comentado en otros micros, ustedes pueden venir, nosotros les explicamos cómo es. Les recibimos su electrobomba, su equipo presurizador Rowa, porque es una electrobomba con un control de flujo. Y bueno, ahí se van a abaratar bastante, mucho los costos, digamos, en relación a lo que tienen. Porque quizás tienen una bomba que estaba mal usada, mal trabajada, por un golpe de tensión se quemó, pueden tener la lista. Todo eso incluye la línea Rowa y la línea Cervén. Cualquier consulta, nos pueden enviar un mail, nos llaman, nos preguntan, así como nos mandan mail consultando, no sobre todas las cosas, nos vuelven a consultar. Acuérdense que tenemos un negocio de las paredes al 6400, acá en Francia al 3000. Así que los esperamos y con mucho gusto vamos a seguir respondiendo sus consultas. Muchísimas gracias.